No hay otro nombre y va, no hay otro nombre y va, Jesús. Muy interesante porque Pedro es un apóstol y podría haber dicho, mando, dicto, decreto. Pero Pedro dice, ruego, exhorto. Vemos algo del hermoso corazón pastoral del apóstol Pedro. Treinta años antes, Pedro era un hombre impulsivo y seguramente al ser un apóstol universal treinta años antes, habría abusado de su puesto pastoral. Pero es un hombre domado por Dios. Treinta años siendo tratado por el Señor y ahora se dirige a los ancianos diciendo, ruego, exhorto. No se cree un super ungido, no cree que su palabra sea ley, es un hombre que usa su autoridad para la bendición de la iglesia local. Jesús nos dice en Mateo 20, versículo 25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que hacerse vuestro servidor. Menuda filosofía. Es la filosofía cristiana. El que tiene autoridad la tiene con un fin positivo para edificar y defender la iglesia del Señor. Y el modelo supremo en este sentido es nuestro Dios triuno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo el Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Espíritu Santo y viceversa. Se disfrutan de la comunión unos con otros. Hay unidad en diversidad. Cada uno desempeñando una función distinta. No obstante disfrutando del amor y la armonía intratrinitaria. Este modelo de amor, de autoridad tierna, ha de ser el modelo para la iglesia del Señor. Y lo vemos aquí en la vida de Pedro. Ruego, exhorto, no viene dictando ni mandando. Ruego pues a los ancianos que están entre vosotros. Así que primero dice el hogar, que es interesante. Y segundo punto interesante en este primer punto es, dice que los ancianos están entre vosotros. Tomad nota. No dice los ancianos que están por encima de vosotros. Enseñoreándose de vosotros. Los ancianos sí desempeñamos una función gubernamental en la iglesia. Pero andamos con las ovejas, entre las ovejas, como miembros más. Sí con funciones diferentes. No obstante, sin creernos más que nadie. El anciano, el pastor, el obispo pues huele a oveja. Anda con las ovejas. Está dispuesto a derramar su sangre por la salud espiritual de la iglesia local. Y tiene que velar pues por el bienestar del rebaño de Dios. Así que, para acabar este primer punto, que es bastante rapidito, podemos extraer dos o tres principios fundamentales. Principio número uno, el anciano, el pastor, no es más que nadie. Solamente desempeña una función distinta gubernamental que vamos a describir más a menudo ahora, más extensivamente, en el segundo punto. Así que, número uno, el anciano no es más que nadie. Punto número dos, el anciano se ubica entre el pueblo. Está con las ovejas. Y punto número tres, el anciano no es quien para venir imponiendo su propia voluntad. Él está sujeto a la voluntad de Dios y defiende la voluntad de Dios en la congregación, no la suya propia. Pues tres principios interesantes para empezar en esta mañana. Ahora entramos en el segundo punto, Pedro el anciano. Y os comento que en los siguientes domingos os voy a estar predicando sobre el oficio pastoral. Que claro, me da cierto miedo porque me voy a sentir muy desnudo aquí. No tengo que exponerme de lado de vosotros. Y tenéis que saber lo que Dios espera de un pastor o de un anciano. Pues primero, Pedro ruega. Y número dos, Pedro el anciano. Volvamos a versículo uno. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos. ¿Quién aquí dice yo? Pedro. Yo, Pedro, anciano también con ellos. Antes de investigar aquí, llamar vuestra atención, queridos, que hay tres palabras intercambiables en el griego del Nuevo Testamento. Que son las palabras pastor, obispo y anciano. Pastor, obispo y anciano son términos sinónimos, equivalentes. Y voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo donde vemos que obispo y anciano son sinónimos. Y el segundo ejemplo donde vemos que anciano y pastor son equivalentes. El primer ejemplo es Hechos capítulo 20, 17. Y Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ancianos. Dice ancianos textualmente. Y Pedro dirigiéndose a los ancianos, dice en el versículo 28 de Hechos 20. Mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando los ancianos, pero dice que el Espíritu Santo los ha convertido en obispos. Es decir, el anciano es un obispo. Y el segundo ejemplo es el ejemplo que tenemos aquí en este texto. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pedro se está dirigiendo a los ancianos. ¿Alguien podría leer porfís el versículo 4? Entonces, Juan Frank, ¿quién va a recibir la corona incorruptible de la gloria cuando venga el príncipe de los pastores? Exacto. ¿Por qué? Porque es la misma función, es el mismo oficio. El pastor, el obispo y anciano son sinónimos. Es la misma función, el mismo oficio. Y fijaros aquí en la falta de prepotencia de Pedro. Él podría haber dicho, yo, el super ungido. Yo, el gran apóstol es Cristo. Dice, yo, anciano. También con eso, fijaros en la humildad de Pedro. No necesita destacar. Es un anciano, un pastor, un obispo. No se da a conocer aquí como el Santo Padre, el Vicario de Cristo, el Sumo Pontífice, el Patriarca Universal. Para nada. Es un anciano escribiendo a otros ancianos. Un pastor a pastores, un obispo a obispos. Pues bien, ya que hemos aclarado este asunto, pues, lingüístico, terminológico, dos preguntas. Uno, ¿qué es un anciano, un pastor o un obispo? Primero, ¿qué es? Y, número dos, ¿cuáles son los requisitos bíblicos para un anciano? Primero, ¿qué es un anciano? Y, número dos, ¿cuáles son los requisitos para ser un anciano? Primera pregunta, ¿qué es un anciano? Pues, un anciano es alguien que está encargado con el gobierno de la iglesia local. Alguien que está a cargo del gobierno en la iglesia local. Y, además de gobernar, el anciano tiene que ser capaz de enseñar la palabra. Apto para enseñar. Pero, en un momento, os voy a enseñar los requisitos. En Filipenses 1, versículo 1, Pablo se dirige a la iglesia local, a sus ancianos y a sus diáconos. Ancianos y diáconos. La diferencia entre un anciano y un diácono es que el diácono no gobierna. El diácono no tiene por qué ejercer una función gubernamental en la iglesia. Y la segunda diferencia es que el diácono no tiene por qué enseñar la palabra. No tiene por qué ser apto para enseñar. El anciano sí. El anciano gobierna y el anciano enseña, pero el diácono no gobierna y no tiene por qué enseñar. Entonces, ¿qué hace un diácono? Un diácono está puesto para los asuntos diaconales, de servicio común y corriente de los asuntos cotidianos de la iglesia. Administrar las finanzas de la iglesia, visitar a los enfermos, servir a las mesas, ocuparse de los asuntos cotidianos de la vida de la iglesia local. Una ilustración excelente se encuentra en Hechos capítulo 6. Y os voy a leer textualmente. Hubo una murmuración en la iglesia apostólica. Porque había viudas griegas y viudas hebreas. Y las viudas griegas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de la comida. Y se monta un pollo dentro de la iglesia apostólica. O sea, pueden haber pollos dentro de la iglesia, incluso dentro de la iglesia apostólica. Y dicen, ¿qué vamos a hacer con estas mujeres que están siendo desatendidas? Y dicen los apóstoles lo siguiente. Versículo 3, de Hechos 6. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, aquí vemos varios factores importantes tocantes al gobierno de la iglesia local. Primero, la decisión es tomada aquí por el cuerpo apostólico. En nuestro contexto, el cuerpo de los ancianos. Y luego, la congregación decide votar por siete personas que se destacan por su piedad. Y estos siete hermanos están puestos para servir a las mesas. Así que vemos que el anciano está puesto para gobernar y enseñar, mientras que el diácono existe con el fin de servir las mesas. Por lo tanto, el diácono es una persona ya de por sí extremadamente servicial. Tiene que ser la persona más servicial de toda la iglesia. No solamente sirviendo a los ancianos, sino sirviendo a los hermanos y hermanas de la congregación. Y un diácono, como en el caso de un anciano, es alguien omnipresente en la iglesia. Vosotros sabéis, hermanos, cuando vais a venir aquí a la casa del Señor, un miércoles, un sábado, un domingo, vosotros sabéis que hay diez o quince personas que siempre vais a ver sí o sí. ¿Verdad? Cada vez que entráis aquí, por esta puerta, tú sabes. Yo voy a ver a Nico, voy a ver a Paco, voy a ver a Will. Tenéis que siempre ver los ancianos y diáconos. Ellos tienen que estar entre esta gente que siempre estáis viendo. Los ancianos y diáconos son omnipresentes en la iglesia local. Forman parte del cuerpo. Los ancianos enseñando y gobernando, y los diáconos sirviendo. Pues bien, el diácono sirve y ahora entonces el anciano gobierna y también enseña. Y podéis usar como texto, el primero de Timoteo 5, 17, para defender esta idea. Dice lo siguiente. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en... Predicar y enseñar. O sea, dos funciones. Los ancianos están gobernando y también predicando y enseñando. Pero Pablo dice aquí a Timoteo, hay ciertos ancianos que están más dedicados al tema de la enseñanza. Entonces puede ver aquí en nuestra iglesia, para que esto, para que os hable hoy en cristiano, para que nos entendamos. Podríamos tener un cuerpo de ancianos en nuestra iglesia local, con a lo mejor un anciano de este grupo más entregado al tema de la predicación y la enseñanza. No quiere decir que el anciano tenga que estar predicando todos los domingos. A lo mejor alguien podría formar parte de este grupo predicando una vez al mes, una vez cada dos meses, en grupos de hogar, pero no necesariamente todos los ancianos tienen que estar predicando domingo tras domingo. ¿Entendéis? Si están gobernando en el día a día, y es correcto que una iglesia tenga pluralidad de ancianos, no es correcto ni bíblico que haya un solo anciano en la iglesia local, pero estamos orando a Dios en cuanto a este asunto. Pero los ancianos están gobernando, y dentro de este grupo hay algunos llamados, más concretamente a la hora de predicar la palabra, de forma sistemática. Y ahora bien, para contestar la segunda pregunta, ya que un anciano es alguien que gobierna y predica la palabra, número dos, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos de un anciano? Y ahora me voy a poner a temblar, ya que tengo que decir esto en público. Hay dos listas en el Nuevo Testamento, donde explícitamente Pablo redacta dos listas. ¿Alguien sabe dónde están las dos listas? En Tito y en Timoteo, sí. Tito del 1 al 2 y 1 Timoteo capítulo 3. Lo que yo he hecho es juntar todos los requisitos, os los voy a leer, y donde Tito repite algo dicho en 1 Timoteo, lo omito. O sea, 28 requisitos, algunos se repiten, pero los que se repiten no los voy a leer dos veces. Uno, tenéis 28 requisitos. Luego, si queréis incluso por WhatsApp, puedo pasaros la lista, ya que no tengo el pendrive hoy. Uno, el obispo, el pastor, sea irreprensible. Que no viva en pecado. Que tenga una vida, pues, no perfecta, pero viviendo santamente. Dos, marido de una sola mujer. Tres, sobrio, es decir, no un payaso. Cuatro, prudente, sabio, sabe comportarse. Cinco, decoroso. Seis, hospedador, la puerta de su casa está abierta. Siete, apto para enseñar. Ocho, no dado al vino. Es decir, no un borracho, un hombre que no está loco. Nueve, no pendenciero. Es decir, no siempre peleando con la gente de la iglesia, sembrando chismes, inmumulación y cisaña. No, una persona no pendenciera. Diez, no codicioso de ganancias deshonestas. Once, amable. Doce, apacible. Trece, no ábaro. Catorce, que gobierne bien su casa. Quince, que tenga a sus hijos en sujeción. Dieciséis, no un neófito. ¿Alguien sabe qué es un neófito? Ya, un nuevo convertido. ¿Por qué? Porque si tú pones un nuevo convertido a pastorar en la iglesia, se la va a ir la olla. Yo soy el gran pastor, yo tengo autoridad y va a hacer daño a la iglesia. No un neófito. Y número diecisiete, que tenga un buen testimonio. Ahora, saltando a Tito, simplemente os voy a leer las cosas peculiares en Tito, no las repeticiones. Dieciocho, no soberbia. Es decir, no altivo, no engrido, no flipado, no un chulo creyéndose en la última Coca-Cola del cierto. Diecinueve, no iracundo. Veinte, amante de lo bueno. Veintiuno, justo. Veintidós, santo. Veintitrés, dueño de sí mismo. Veinticuatro, retenedor de la palabra. Veinticinco, serio. Veintiséis, sana la fe. Veintisiete, sano en el amor. Veintiocho, sano en la paciencia. Por lo tanto, estos son los requisitos que estamos buscando como iglesia. Queremos más ancianos. Porque es bíblico que haya pluralidad de ancianos. Pero estos requisitos tienen que estar cumplidos antes de dar paso a un anciano. Y por esta razón, Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1, 5, 22, no impongas con lijareza las manos a ninguno. No ordenes a nadie sin primeramente conocer el carácter de la persona. Está conforme a 1 Timoteo 3 y Tito 1 al 2. Tristemente pensamos hoy que si un chaval tiene cuatro años estudiando en una facultad de teología, he leído un par de libros y he sacado su licenciatura en teología, ya sirve para ser pastor de una congregación local. Lo siento mucho. Las cosas no son así. La vida cristiana es más que una realidad académica e intelectual mental. Hace falta pasión por el Señor, amor por la iglesia de Dios. Pablo entonces pone el listón muy alto. Es algo muy grave y serio ser un anciano en la iglesia de Dios. Por lo tanto, un pastor que es un payaso, un pastor que está toda la semana entregado al ocio, un pastor que no estudia la palabra, un pastor que falta en las reuniones públicas cada dos por tres, un pastor cuya vida doméstica está en desorden y caos, un pastor que tiene un carácter problemático, no pinta absolutamente nada en el oficio pastoral, en el oficio de anciano de obispo. Pero Pedro sí cumple con estos 28 requisitos y sirve como anciano en la iglesia local. Y es una maravilla, hermanos, porque Pedro podía haber razonado pensando, si fuera un hombre carnal, yo soy el gran apóstol de Jesucristo. Yo no tengo que estar aquí en esta iglesia local, sirviendo como un anciano con dolores de cabeza y problemas. Yo tendría que estar predicando de estadio en estadio, quedándome en hoteles de cinco estrellas, firmando autógrafos en Biblias. Yo soy Pedro. Pero fijaros, queridos, el gran apóstol de la iglesia universal se somete para ser un anciano en una iglesia local. En principio para nosotros, tú demuestras tu fidelidad a la iglesia universal siendo fiel a la iglesia local. Hay personas que he conocido que me dicen a mí, yo pertenezco a la iglesia universal de Cristo, pero no se congregan los domingos por la mañana. No están comprometidos con una iglesia local. A lo mejor están en una organización paraecresial, a lo mejor tienen un puesto de liderazgo, pero no están edificando la iglesia local del Señor Jesús. Te están mintiendo. El verdadero creyente comprometido con la iglesia universal es aquel que está comprometido con la iglesia local. Pedro no permitió que su éxito ministerial nublase su visión espiritual. Él entendía, yo estoy puesto para la edificación de la iglesia local, para la gloria de Dios. Así que bien, hermanos, hemos dado bastante enseñanza en este segundo punto. Un breve resumen antes de seguir al tercer punto en esta mañana. A diferencia de los diáconos, entonces, el anciano hace dos cosas. ¿Qué son estas dos cosas? Enseña y gobierna. Enseña y gobierna. Y dentro de un grupo de ancianos, puede haber un anciano, dos ancianos que están más dedicados al asunto de la predicación sistemática. Pero sí, todos están gobernando. Y también hemos visto en este segundo punto, dos listas de requisitos. A saber, 1 Timoteo 3 y Tito 1 a 2. 28 requisitos para los que aspiran a ser ancianos o pastores en la iglesia local. Y también hemos dicho que Pedro, en vez de creerse el súper ungido apóstol universal, se somete sirviendo en una iglesia local. Por lo tanto, sigamos su hermoso, humilde ejemplo en esta mañana. Bien. Número 3. Sé que hay mucha enseñanza en esta mañana, pero el Señor nos ayude a retener esta palabra. Número 3. Volvamos al versículo 1 en esta mañana, entrando en el tercer punto. Dice, Ruego, ruego, exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y aquí está el tercer punto, y testigo de los padecimientos de Cristo. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Bien. Hace dos semanas, Pedro cerró el cuarto bloque de su carta. Y el cuarto punto de la carta es persecución. Y aquí vuelve a evocar el término persecución, aludiendo a los padecimientos de Cristo. Dice aquí, yo soy testigo de los padecimientos, de los sufrimientos del Señor Jesús. Aquí, la mayoría de los comentaristas piensa que Pedro está aludiendo a su oficio apostólico. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían que ser testigos oculares del Señor Jesucristo. ¿Os acordáis de Judas Iscariote? Traición al Señor, se ahorca, se suicida, y luego Pedro se levanta delante de los once, diciendo, en Hechos 1, versículo 21, diciendo, ¿Es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía, desde el día del bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba, comenzando desde el bautismo hasta su ascensión, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección? Pedro sabía que no podía aceptar a cualquiera en el grupo apostólico. La persona que entraba en el grupo apostólico sí o sí tenía que ser un testigo ocular del Señor Jesús, sus sufrimientos y su gloria. Y por lo tanto, escogieron, echaron suertes y escogieron, si no me acuerdo mal, a Matías. Y Matías fue contado con los once. Pablo hace una pregunta retórica en 1 Corintios 9, 1, presuponiendo la misma verdad, diciendo, no soy apóstol, no he visto al Señor Jesús. ¿Veis la lógica de Pablo? No soy apóstol, no he visto al Señor Jesús. Entonces, para ser un apóstol, un requisito fundamental es ser un testigo ocular del Señor Jesús. Por lo consiguiente, todas las personas que están por ahí hoy diciendo que ellos son apóstoles, levantados por Dios con la bendición apostólica por los últimos tiempos, te están estafando, te están mintiendo. No son apóstoles porque no son testigos oculares de los sufrimientos ni de la gloria venida del Señor Jesús. Y Pedro, no solamente fue un testigo ocular, ¿quién llamó a Pedro al apostolado? Jesús mismo, Cristo mismo llamó a Pedro y después de su resurrección le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. De nuevo, el doble función del anciano, la doble función, pastorea las ovejas, gobierna y enseña, dales de comer, apacienta la doble función del pastor. Pues Pedro entonces tenía muchísimo peso, pero no abusó de su autoridad espiritual. Pero los falsos apóstoles en los días del primer siglo abusaban de sus congregaciones. Si vosotros estudiáis la segunda carta a los corintios, Pablo tiene que escribir la carta para regañar a muchos falsos apóstoles que se estaban proclamando ungidos de Dios haciendo daño a la iglesia. Y de hecho, Pablo dice en 2 Corintios 11-20 que estos falsos profetas llegaron a dar bofetadas a los hermanos. Yo me imagino que todos tenéis aquí YouTube, habéis visto vídeos abominables tales como la cachetada del Espíritu Santo. Habéis visto abominaciones, gente tirando chaquetas con prepotencia. ¿Esto qué es, hermano? ¿Esto qué es? Pero se proclaman apóstoles. Están haciendo lo mismo que en 2 Corintios. Un verdadero apóstol no tiene que ir exhibiendo sus músculos. Es un hombre humilde puesto para el servicio de la iglesia local. Pedro era un verdadero apóstol. Testigo ocular del Señor Jesús. Los apóstoles contemporáneos nos están engañando. Pero Jesús, Pedro no es solamente un testigo en el sentido apostólico de la palabra, sino también en el sentido figurativo. Y aquí entramos ahora todos nosotros porque nadie aquí es un apóstol. Pero sí somos testigos en el sentido figurativo de la palabra. Por ejemplo, Pedro sirvió como testigo de Cristo en el día de Pentecostés. En Hechos 2 predicando a una multitud de judíos y 3.000 fueron añadidos a la iglesia. En el capítulo 3 Pedro da testimonio en el pórtico de Salamón. En el capítulo 4 Pedro da testimonio ante el Sanadrín. En el capítulo 10 Pedro da testimonio en la casa de Cornelio. Pedro es un testigo da testimonio hablando acerca del Señor Jesucristo. Y tú y yo en este sentido figurativo también somos llamados a ser testigos del Señor Jesucristo. Tú no tienes por qué ser un anciano, no tienes por qué ser un apóstol, no tienes que ponerte aquí un domingo para exponer un texto para que las ovejas entiendan la Biblia, pero sí eres un testigo en el sentido figurativo de la palabra donde quiere que tú encuentres. Si tú estás estudiando en la universidad eres un testigo de Cristo. Si tú estás currando con gente incrédula, tú eres el testigo puesto por Dios en aquel sitio. Así que hermano o hermana en esta mañana sé un testigo de Cristo en este sentido figurativo. Y vosotros que estáis un poco más introvertidos, yo sé que aquí en esta iglesia hay gente que tenéis un don evangelístico poco común y no salís por la calle sin evangelizar, pero luego hay otros hermanos en la iglesia que estáis un poco más introvertidos, pero gracias a Dios el Señor nos da sus mandamientos para que convirtamos esos mandamientos en oraciones. Dios pide que tú hagas lo imposible para a lo mejor algunos aquí hoy el pensamiento de tener que dar testimonio de Cristo, de predicar a otros acerca de Cristo. Este mismo pensamiento te deja con mucho miedo, pero estate tranquilo, ora al Señor Padre, pon hoy en mi camino una persona con la cual yo pueda hablar acerca de ti, tú ora a Dios y verás cómo el Señor te da oportunidades para hablar acerca de su evangelio. Sí, es verdad, hay hermanos aquí con un don precioso, pero también vosotros, los más tranquilitos, introvertidos, tímidos, también orad, creed que Dios puede enviar a gente a vuestras vidas para que podáis evangelizarlas. Mira, Cristo evangelizó la ciudad de Samaria por medio de una mujer adúltera. ¿Os acordáis en Juan 4? La mujer ve la gloria de Cristo y vuelve al pueblo contando todo lo que Cristo le había dicho. Si Cristo puede hacer esto con una mujer adúltera que no quería que nadie la viese, ¿cuánto más puede usarnos a nosotros también para su gloria? Así que sea un testigo, sea un testigo de Cristo, en tu lugar de trabajo piensa en las personas con las cuales amor tienes más afinidad, tienes tiempo para estar a solas con él, con ella y aprovecha, sáquale el tema y háblale acerca del Señor y si solamente tienes dos minutos para hablar con la persona predícale el Evangelio no le compartas tu testimonio personal si tienes más tiempo sí, por supuesto tu testimonio también pero en primera instancia predícale el Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree no tu testimonio personal si tienes dos minutillos tú dile Cristo muerto resucitado por amor a los pecadores y los que creen en él con fe arrepintiéndose del pecado serán salvados eternamente y luego te quedan dos minutos más pues coméntale tu testimonio compártale tu testimonio de conversión pero predícale el Evangelio y os animo sobre todo a los más tímidos de la congregación los más introvertidos yo también aunque no lo queráis yo soy por naturaleza muy introvertido pero Dios a través de nuestras oraciones nos abre puertas nos permite compartir porque en la oración el Espíritu Santo nos contesta nos da poder así que amados en esta mañana sed testigos de Cristo predicad la palabra de Dios predicad el Evangelio y recordad también amados el Evangelio no es que Dios te haya librado de la cocaína el Evangelio no es que Dios haya dado mucha paz a tu familia el Evangelio no es que tú te sientas muy bien contigo mismo y tienes la autoestima por las nubes el Evangelio es que Cristo ha muerto por los pecados y ha resucitado el tercer día este este es el Evangelio predica el Evangelio y ahora Dios para que respalde tu proclamación para la gloria de su nombre que Dios pues nos conceda una iglesia repleta de testigos en esta mañana para que su palabra corra con poder ser testigos en el nombre de Dios 1. Pedro el que ruega 2. Pedro el anciano 3. Pedro el el testigo y número 4 Pedro el participante leamos el texto por última vez versículo 1 ruego exhorto animo a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo última cláusula que soy también participante de la gloria que será revelada que soy también participante de la gloria que será revelada muy bien Pedro espera la gloria pero fue un testigo de padecimientos Pedro espera la gloria pero fue un testigo de padecimiento padecimiento y gloria las dos palabras más importantes para interpretar primero de Pedro sufrimiento gloria sufrimiento gloria aquí tenéis cuatro ejemplos sacados textualmente de primera de Pedro en el 1.7 Pedro dice que nuestra fe es purificada a través del sufrimiento y será hallada en alabanza honra y gloria la fe sufre pero luego será algo glorioso en el 1.11 Pedro dice que los profetas del antiguo pacto profetizaban sobre los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos los sufrimientos y las glorias tercer ejemplo 1.19 al 21 donde dice que Dios ha dado gloria a su hijo el cual sufrió derramando su sangre en la cruz y el cuarto ejemplo el 4.13 Pedro indica que los que sufren por Cristo en esta tierra se gozarán en la revelación de la gloria del Hijo de Dios veis el patrón de Pedro sufrimiento gloria sufrimiento gloria sufrimiento gloria y aquí en el 5.1 soy testigo de los padecimientos de Cristo pero también soy participante de la gloria sufrimiento gloria sufrimiento gloria toda la carta gira en torno a estos dos temas y dice nuestro amado hermano Pablo en 2 Timoteo 2.12 si sufrimos con él también reinaremos con él yo puedo saber que voy a reinar con Cristo si actualmente estoy sufriendo por su causa por su nombre en medio de una generación adultera y perversa y nosotros sabemos que Pedro en efecto antes de recibir la gloria fue martirizado la tradición nos enseña que en el año bueno 65 más o menos él fue crucificado boca abajo en los días de Nerón es verdad Pedro metió la pata negando al Señor apartándose de los clientes gentiles pero oye hermanos Pedro acabó derramando su sangre por el abanello tenemos que ser un poco más tardos a la hora de meternos con Pedro por su testimonio y el apóstol entonces encuentra gran consuelo en su propia vida sufriendo mucho pensando constantemente en la gloria venidera Pedro dice yo también soy participante de la gloria que será revelada entonces a que se refiere Pedro cuando dice la gloria que será revelada que es lo que Pedro aquí tiene en mente en que está pensando la segunda venida la venida de Cristo cuando nuestro Dios será todo en todos entonces lo que nos tiene que llamar la atención hermanos es que Pedro no solamente exhorta a las iglesias de Asia Menor a vivir a luz del futuro venidero sino también llamar vuestra atención hacia este hecho que Pedro mismo se consuela meditando en la gloria venidera él encuentra fuerzas en esta promesa yo veo a Pedro diciéndose a sí mismo en medio de mucha amistad y odio diciendo cómo no luchar con denueva y esperanza cómo no ser fiel a mi Salvador cómo no seguir esforzándome si él ha de venir por segunda vez Cristo viene él será glorificado el capitán está a punto de volver para vengarse de sus enemigos y para ser glorificado en su amado rebaño así que no tiremos la toalla el león de Judá viene pronto mantengamos nuestra mirada colocada en la venida del Señor Jesús él viene pronto maranata y como bien leía en esta mañana el pastor Marcos en Mateo capítulo 17 Pedro experimenta un saborcillo anticipado de la gloria venidera Cristo siendo transfigurado delante de él Jacobo y Juan ¿qué fue lo que Pedro vio? a veces pienso ¿no? como hablamos los hombres de agua dulce hace un par de semanas debatimos sobre ¿qué es lo que Moisés vio? en Éxodo 33 y 34 ¿no? Señor enséñame ¿qué es lo que Moisés vio? ¿qué es lo que Pedro vio aquel día? no sé exactamente qué es lo que vieron pero saborearon algo de la gloria venidera y tenían ganas de que llegase la segunda venida pero llamad también vuestra atención hacia algo que Pedro dice en 2 Pedro 1 18 y leo esto sin haberme puesto de acuerdo con el pastor Marcos antes del culto para que nadie piense que estamos aquí ahí actuando ¿no? juntas según Pedro 1 18 Pedro está aludiendo a lo que sucede en la transfiguración y dice nosotros nosotros oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo también tenemos la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo aquí? mi esperanza no está en la segunda venida únicamente porque estuve en el monte de la transfiguración viendo la gloria de Jesús si fue espectacular gloria de Dios por esta experiencia tan tremenda pero Pedro apela a otra cosa aún más fundamental la cual es la palabra profética más segura ¿y qué es la palabra profética más segura? la palabra de Dios las sagradas escrituras si amén la experiencia fue espantosa gloriosa en todos los sentidos pero la palabra profética más segura porque toda la Biblia da testimonio de la segunda venida de Cristo ¿as acuerdas? hace aquí un par de meses puse todos los autores del Nuevo Testamento aquí en la pantalla con frases sacadas de sus libros hablando sobre la segunda venida puse una frase de Mateo Marcos Lucas Pablo Pedro Santiago Judas y vimos que todos los autores hablan sin cesar acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo ellos estaban obsesionados fascinados con la segunda venida y no solamente hace falta leer el Nuevo Testamento para ver esto si tú lees el Antiguo Pacto está hinchado de profecías tocantes a la primera y a la segunda venida de Cristo un ejemplo Daniel 12 2 dice que los justos recibirán la vida eterna y los pecadores pasarán a vergüenza perpetua entonces toda la Biblia como que hay un latir Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene y cuando Pedro se pone a escribir la iglesia perseguida Cristo viene Cristo viene hoy sin embargo en Europa ya no predicamos sobre la segunda venida porque estamos acomodados todos somos materialistas tenemos muchísimo tiempo de ocio no estamos siendo perseguidos por la fe incluso algunos a lo mejor aquí hoy en esta mañana no tenéis enemigos cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios tiene que tener enemigos pero como estamos tan acomodados tan tranquilitos la esperanza de la segunda venida ha desaparecido de la iglesia pero cuando tú te enteras de los cultos en la iglesia subterránea no hay predicador que suba al púlpito sin predicar sobre la segunda venida de Cristo el Señor viene Maranata ven pronto Señor Jesús te pregunto pues en esta mañana está la segunda venida de Cristo emocionando tu alma tu corazón está inflamado de esperanza y de gozo pensando que pronto has de ver a tu gran Salvador esta promesa te arrebata te ilusiona o tal vez podría preocuparte estás deseando de verdad la venida de Cristo o quieres huir de ella yo no quiero pues dejar de predicaros en esta mañana sin llamar vuestra atención hacia el Rey de Gloria el Señor Jesús hemos hablado sobre Pedro en cuatro de los puntos pero no quiero que nadie salga de aquí hoy pensando en Pedro quiero que veáis la gloria la excelencia incomparable del Señor Jesús él sabía también que había de volver por segunda vez y cuando estaba pasando por su pasión es presentado ante el concilio de los judíos Caifás está a cargo y quieren quitar a Jesús de en medio por medio de testigos falsos pero como los testigos falsos no podían ponerse de acuerdo Caifás sabía que la situación se le estaba yendo a las manos y dentro de muy poco tendría que soltar a Jesús Nazareno no podía hacer nada con él y Caifás desesperado con una angustia existencial le suelta a Jesús diciéndole dinos dinos abiertamente eres tú el Cristo el Hijo del Bendito y si Jesús aquí guarda silencio no podrán hacerle nada pero Jesús sabía que su hora había llegado y Jesús le dice yo soy y veréis al Hijo del Hombre viniendo con las nubes en la gloria del Padre aludiendo explícitamente a Daniel 7 versículo 13 los líderes judíos sabían lo que Jesús estaba diciendo estaba proclamando su plena deidad y por lo tanto rascaron sus vestidos diciendo blasfemia no tenemos necesidad de más testigos Cristo volverá Cristo vendrá porque él lo ha prometido Cristo volverá para glorificar el nombre del Padre y estamos tú y yo esperando dos grandes eventos en el futuro uno la resurrección corporal de los muertos y dos el juicio final estos dos eventos se darán cuando nuestro amado Salvador venga a por su iglesia los enemigos serán resucitados para ser castigados eternamente después de pasar por el gran trono blanco pero las ovejas de Dios serán resucitadas presentándose ante el tribunal de Cristo pasando a recibir la bendición la gloria y la bienaventuranza eterna por los siglos de los siglos por lo tanto dos aplicaciones primera aplicación vosotros que estáis aquí en esta mañana y no sois de Cristo sois incrédulos espero que sepáis en esta mañana que estáis bajo la maldición eterna sois adversarios del evangelio de Jesucristo sois enemigos de Dios pero os traigo una buena noticia hoy Cristo ha muerto por sus enemigos Cristo ha muerto por sus adversarios y por muy malvado y muy pervertido que tú seas si tú clamas a Dios con fe en tu corazón abrazando a Cristo hoy serás salvado para la gloria del Señor hoy es el día de la misericordia acércate al Señor corre a Cristo sé salvo en el nombre de Dios te exhorto pues a buscar al Señor en esta mañana oh vaya locura vivir esta vida disfrutando de los placeres temporales del pecado para luego ser atormentado eternamente mucho mejor es sufrir que en esta vida 80, 90 años para luego recibir la gloria bendita pecador en esta mañana acércate a Cristo recuerda que la ira de Dios se reposa sobre ti pero en Cristo hay liberación y aplicación número dos a las ovejas de Dios entre nosotros los regenerados los salvados los que habéis pasado de vida o muerte en esta mañana os digo de muerte a vida gracias hermanos ovejas del Señor recordad que vuestro Rey viene pronto nuestro Rey viene pronto y por mucho que tú sufras en esta vida por muchos adversarios que tú tengas no pasa nada todo valdrá la pena cuando Jesucristo vuelva y te va a recompensar grandemente por todos los sufrimientos que tú has soportado por amor a Él a su palabra y a la santidad recuerda bien amado Hijo de Dios en esta mañana que tu sufrimiento conlleva su recompensa el día se acerca nuestro capitán se está acercando yo oigo el rugir del león de Judá así que en esta mañana ovejas de Cristo regocijaos alegraos bailad cantad vuestro Rey viene pronto Maranata Señor Jesús ven pronto y el Espíritu y la novia dicen ven en esta mañana queridos hemos visto cuatro puntos y leamos por última vez el texto ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada cuatro cosas en esta mañana uno Pedro el que ruega vimos que Pedro dice ruego exhorto no abusa de su autoridad diciendo dicto o mando y vimos también que Pedro no defiende su propia voluntad sino la voluntad de Dios número dos Pedro el anciano comentamos que los términos pastor obispo y anciano son sinónimos y el anciano desempeña dos funciones gobierno y predicación de la palabra a diferencia de los diáconos y vimos dos listas tocantes a los requisitos de un anciano esto es Timoteo 3 y Tito 1 al 2 tercer punto Pedro el testigo comentamos que Pedro era un testigo ocular por lo tanto es un apóstol verdadero no es un obrero fraudulento como los de hoy en día que salen por YouTube autoproclamándose apóstoles no lo son pero también dijimos que somos llamados a ser testigos en el sentido figurado de la palabra y pues exhorta a todos en el amor de Dios a orar al Señor para que los abra la boca para compartir la palabra por lo menos esta semana a una persona que no conoce al Señor y número 4 Pedro el participante sufrimiento gloria sufrimiento gloria padecimiento gloria y hemos visto también en este segundo punto que cuando venga Cristo habrá dos grandes sucesos la resurrección corporal de los muertos y el juicio final las cabras pasarán a condenación eterna y las ovejas al gozo perpetuo del Señor por lo tanto que hoy sea un día de salvación para los que no estáis en Cristo y que sea un día de también mucha edificación para las amadas ovejas del Señor oremos a nuestro gran pastor en esta mañana dándole gracias por la palabra predicada alabado sea su santo nombre Padre te damos muchísimas gracias por la inspiración del texto bíblico gracias a ti Señor no has dejado el púlpito a cargo de un hombre para que esté predicando sus ideas pensamientos convicciones sentimientos no tú has dejado el púlpito para que tu santa palabra sea predicada versículo por versículo capítulo por capítulo para santificar tu amada iglesia tu amada Grey Señor hoy hemos entrado Señor en esta recta final de la carta y te damos muchísimas gracias por el año y ocho meses que hemos tirado exponiendo los primeros cuatro capítulos y hoy Señor hemos podido ver algo del corazón tierno de Pedro gracias Padre por haber domado a Pedro empezó siendo un hombre muy impulsivo pero tú domaste a Pedro para que pudiese ser de gran medición para la iglesia local Señor te pido por favor de forma muy concreta yo como pastor y también seguramente la congregación va a estar de acuerdo conmigo Señor guarde de mí también de caer en este error de despotismo religioso de enseñorearme de la iglesia local conforme mis antojos mi voluntad mis caprichos Señor te pedimos también públicamente como yo te ruego mucho en privado envíanos ancianos a la iglesia local Señor no es correcto Señor entendemos que no es bíblico que hay un solo anciano pero nosotros confiamos en ti Padre y de la misma forma que la iglesia estuvo pues 10 años orando para que Señor tú me enviaras Señor según tu providencia también estamos aquí ahora orando Padre que tú nos envíes ancianos Padre para que haya pluralidad en el liderazgo para que haya gobierno conforme a tu corazón y exposición de tu palabra pero Señor no queremos imponer las manos con ligereza a ninguno concédenos a varones conformes a los requisitos que hemos leído en 1 Timoteo 3 y Tito 1 al 2 sé que es un listón muy alto pero Señor cuando tú llamas tú capacitas y por amor a tu iglesia por amor a tu nombre por amor a tu rebaño aquí en General Luque Señor te pedimos públicamente Señor por ancianos pastores obispos para que tu iglesia vaya por delante con tu cuidado pastoral y tierno Señor también Padre te damos gracias por un verdadero apóstol como Pedro y te pedimos que nos guardes Señor de muchos falsos apóstoles que anden por ahí todos hemos visto estos vídeos que son una verdadera desgracia Señor que son una aberración y te pedimos Señor que tú te levantes Señor que defiendas tu causa y te pedimos Señor por los regenerados que están ahora congregándose en sitios donde haya gente así predicando abusando de tu palabra Señor quita tus ovejas llévalas a una a un pasto verde llévalos Señor a una iglesia sana donde serán edificadas en tu palabra Padre y te pido que reprendas a los falsos maestros Señor protege España evangélica Señor de una ola poderosa de predicadores liberales de apóstoles de profetas autoproclamados protégenos Señor ánclanos en tu palabra y no permitas que nos apartemos a la izquierda ni a la derecha y en cuarto lugar finalmente oh que gozo saber que vamos a ser participantes de la gloria que ha de ser revelada oh Señor cuando lo pasamos mal y sufrimos y nuestros enemigos levantan la voz que consuelo saber que tú vienes pronto que consuelo saber que vamos a gloriarnos en ti por los siglos de los siglos que glorioso saber que todo el sufrimiento que soportamos por amor a tu nombre será ampliamente recompensado cuando venga nuestro amado Salvador Jesucristo y no podemos hacer otra que acabar hoy orando diciéndote Señor ven pronto tu novia tu novia dice ven tu iglesia dice ven ven pronto Señor Señor sabemos que muchos están hundidos en ocio en pereza espiritual pero Dios tú tienes un remanente guardado por gracia y estamos clamando día y noche ven pronto Señor haz justicia defiende tu causa y bendice a nuestros hermanos perseguidos que día tras día están proclamando tu promesa de la segunda venida oh Dios pido como pastor que tú selles en el corazón de cada hermano de esta iglesia local una visión de tu segunda venida Señor oh Dios haznos vivir a la luz de nuestra esperanza bienaventurada te damos gloria y gracias en el nombre que sobre todo el hombre en el nombre de Jesucristo y el pueblo de Dios dijo amén gloria al Señor gloria al Señor aleluya Señor gloria al Señor